Es verano en Buinzó, mucho calor y estamos hoy día en un tema de producción, nietos moviéndose por el parque de lo que fue el dinosaurio que hoy día se está transformando, se está transformando no sólo en la estructura, no sólo en la oferta, que aún ha crecido, va a crecer todavía, las próximas semanas llegan nuevos dinosaurios del extranjero para ir transformando el dinosaurio en el Dino Parque. ¿Por qué? Porque queremos entregar más información acerca de la vegetación que existía en los tiempos de los dinosaurios. Hay un juego de agua que te lo voy a mostrar en breve cuando nuestros nietos comiencen a prestarse para mojarse en la zona de excavación, zona de excavación arqueológica muchísimo más grande de la que teníamos y todos estos elementos van jugando en forma muy dinámica en la transformación de este lugar que será definitivamente uno de los lugares más visitados por los niños que sabemos que les encantan los dinosaurios. Acompáñennos en esta grabación que van a poder ver posteriormente y ya terminada. Yo sé la fascinación que genera a los niños de los dinosaurios, me tengo que confesar que tengo poco conocimiento acerca del mundo de los dinosaurios, pero no dejo de sorprenderme el grado de conocimiento que muchos niños tienen, que saben exactamente incluso de cuál era, eran y mucho conocimiento que me parece muy interesante. Este parece un cocodrilo, pero en realidad es uno de los prepulsores de los cocodrilos, lo tenemos hace mucho tiempo, han detenido a otra ubicación donde se escondía y hoy día lo vemos magníficamente presentado y es un poco lo que creo que hemos conseguido con esta nueva presentación. En el fondo estamos poniéndolos en mucho mejor plano, les cuento de forma muy anticipada que van a llegar varios dinosaurios nuevos, algunos realmente muy entretenidos que vienen a complementar desde el punto de vista de la educación todo lo que ya tenemos acá plasmado. Hay un mundo que estamos empezando a conocer que a través de la reestructuración de esta zona queremos empezar a contarles. Para los que son nacidos seguidores de Willsaw se acordarán que esta era la zona arqueológica donde los niños buscaban restos arqueológicos, bueno hoy día se ha transformado en el acceso de ese dinosaurio esperando la llegada de los niños, es bastante mágico. Todos los dinosaurios tienen sensores que nos permiten ver algunos movimientos. En el caso de este gigantón, por ejemplo, es bastante antiguo, estaba dañado, pero respira y eso le da una sensación a los niños que van pasando, que les sorprende de forma muy interesante. Bueno, y lo que no hemos querido desmontar y es parte también muy histórica de esta zona es la casa del arqueólogo que hoy día tuvimos la donación de ese vestido de novia increíble. Tenemos la foto incluso de la novia, ya fallecía y nos regalaron ese vestido que está recreando en forma muy mágica lo que podría ser la casa de un paleontólogo que con su familia se dedica a hacer estudios importantes, tan importantes para saber acerca de la evolución y cómo el mundo ha ido desapareciendo en algunos aspectos y volviendo a fluir y reestructurándose. La aventura aquí en Buinzó y en la nueva zona arqueológica no para. Miren los niños con el grado de entusiasmo que están descubriendo un dinosaurio, está literalmente enterrado en medio de esta cama de arena blanca maravillosa que le permite ir al descubrimiento, después bueno el compromiso es taparlo porque vendrán otros niños posteriormente a redescubrir esta zona y esto genera una experiencia distinta, novedosa y nos ayuda muchísimo a explicar a los niños cómo se hace un trabajo arqueológico, cómo es tan importante ir con mucha delicadeza descubriendo los huesitos que son tan importantes, tan frágiles en un dinosaurio. Esta es la zona de los niños, la nueva zona arqueológica para buscar huesos aquí en el nuevo parque jurásico, el parque dino en Buinzó. Disfrutando, disfrutando acá de Food Truck hay todas alternativas, churros, sándwich, cosas al paso muy ricas, porque no hay fiestas y no hay cosas ricas para comer, pero ya partió la fiesta final. Estamos, miren cómo se mojan los niños, acompáñenme. Los nietos haciendo la grabación, pero disfrutando a concho lo que es esta nueva zona de los dinosaurios. Es para mojarse así, bien mojado en el fondo y no hay mamá que se incomode, que sus niños puedan tener esta experiencia increíble y choque incluido. Estamos en un periodo absolutamente de prueba de estos juegos que tuvimos durante años guardados. La verdad que hay una historia bien interesante de esto, porque en tiempos de pandemia los tuvimos guardados, son juegos que llegan del extranjero, los tuvimos durante mucho tiempo guardados, no sabíamos si estaban todas las piezas, porque los tuvimos en un contenedor prácticamente cuatro años guardados, ni tuvimos que rearmar, ya habíamos perdido el hilo conductor con el importador, así que la verdad que fue bastante complejo, pero ya estamos, ahí están, ya estamos haciendo las imágenes preciosas que ustedes podrán ver a través de nuestro video, donde promuevemos esta nueva zona de dinosaurios, incluyendo el foodtruck, la zona de excavación, los dinosaurios animatrónicos, los huesos, tenemos un mamuta increíble que antes pasaba súper desapercibido y ahora está en muy primer plano, ahí en el corazón de esta zona de foodtruck, unos techos maravillosos para un calor complejo que tenemos este verano, es una zona de bastante viento, además entonces nos permite que sea muy agradable, se sienta además la humedad del agua, de verdad es un lugar para venir a reconocer la nueva zona de dinosaurios. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!